Mi nombre es Jefferson Joel Guzmán, soy un recluso, condenado a una pena máxima. Sucede que los abusos de la cárcel que se están cometiendo ya van demasiado detralimitados. Aparte de quitaros la visita, nos tienen secuestrados totalmente. Y esto está pasando ahora mismo, aquí en la cárcel de San Francisco, en el bunque de San Francisco. Nos tienen a todos secuestrados aquí. Nos están tratando como perros, como animales. Nos están tratando como gente, como gente sin escrúpulos. Porque ahora metieron un alcalde nuevo, un dirigente del sistema BTP, nuevo sistema penitenciario, que está abusando. Tu familia viene a traerte una compra y tú sabes lo que hace ese verdugo. Ese hombre agarra y se roba la compra que te trae tu familia. Hace que te la van a mandar para acá y la compra que te trae tu familia se queda con ella. Entonces te la cambias por compra y la que da el gobierno a rojo y pollo y vaina y se la trae a uno. Aquí hay un reo, un recluso que vive aquí al lado mío, en una acelda al lado mío, que le trajeron una compra de 5 mil y pico de pesos. Ese hombre está abusando. Nos tienen como un abuso totalmente. Nos metieron bomba para acá. Nos metieron bomba lacrimógena. Nos están dando él. Nos partieron palito en él, en los candados, para que no podamos abrir, para que no nos puedan sacar, porque estábamos tocando cabellos malos. Nos tienen secuestrados totalmente. Yo les voy a mostrar cómo es que a nosotros nos tienen aquí. Les voy a mostrar cómo es que a nosotros nos tienen aquí. Esto es para que ustedes vean. Miren, miren la habitación. Miren donde yo tengo que dormir obligatoriamente, porque allá arriba hay una gotera en el techo que no deja dormir a nadie. En el piso, uno no puede dormir en el piso porque la gotera, entonces tengo que hacer esto. Miren el baño. Esos no son baños ni condiciones para una gente, ni una persona, ni nadie. Miren cómo está el calor soportante. El calor soportante. Y esto es diario. Esto es diario. Miren, miren, miren. Esto es el calor soportante. Y esto es diario. Esto no es ahora. Entonces, atiendan. Miren lo que hace el alcalde. Miren lo que hace el alcalde. Luego del que viene y se toma la compra de la gente, miren lo que hace. Viene aquí, miren. Y coge un pique con nosotros. Y entonces, trae ya la compra aquí. Mira, miren, trae ya la compra aquí. Trae ya la compra, miren. Aquí lo que hacemos es preso secuestrado, miren. Es un preso que está ahí al frente. Está aquí. Es un preso que está ahí al frente. Tres años me tienen aquí secuestrado, si me ven familia. Tres años. Tres años. Yo tengo dos años aquí secuestrado. Ese otro. También yo tengo dos años. Tenemos los del cabajo. El alcalde está abusando. Se está liquidando con la compra de los presos y de todo. Es una persona. Mira, tiró la compra en el suelo y le metió palito de fósforo a los candados. Le metió palito de fósforo a los candados, tiró la compra en el suelo. Ese hombre está abusando ya demasiado. Ok, mandó los dos voces. No tanto yo en la situación que yo estoy aquí adentro, sino todos los reclusos que estamos aquí, estamos todos en la misma condición, sufriendo de calor. No tenemos agua para beber. Nos están tratando como perros, nos están tratando como animales. Entonces, ¿tete? ¿Tete? Están abusando. El alcalde está abusando. Están abusando. Están abusando. El alcalde. Están abusando. El alcalde está abusando, ese hijo de... Están abusando. Esto es un abuso totalmente. Esto no hay quien lo aguante. Esto no lo aguanta nadie. Esto no es para gente humana. Esto no es para seres humanos.